¿Cómo están chicos? El día de hoy tenemos un nuevo video, tenemos un nuevo video de noticias. El video de review se va a posponer para el día de mañana, el día jueves, ya que por temas personales no he podido, no he podido realizarlo todavía. Pero vamos a tener unas cuantas continuaciones de noticias que vimos la semana pasada. Como les mencioné la semana pasada, este fin de semana fue el British Grand Prix y tenemos varias noticias de aquí, ¿no? Que hay que ver, la primera noticia es que el ganador de este British Grand Prix es Nathan D. Asha. Pero primero, de una forma física espectacular, llegó bastante condición, llegó muy bien Nathan D. Asha, la verdad no hay nada que reprocharle, fue el mejor del escenario. Y esto lo clasificó ya al Mister Olimpia. Ya con esto Nathan D. Asha tiene 10 semanas para prepararse para ir en su mejor forma física a Las Vegas para el Mister Olimpia. En segundo lugar quedó Samson Daudan y en tercer lugar quedó Jamie Hollishead. Lo interesante es que el cuarto puesto se lo llevó Milan Sadek. Milan Sadek ya se coloca con 13 puntos, tan solo 3 puntos atrás de Luke Sandow para la clasificación al Mister Olimpia. Quien se suponía que iba a competir en este British Grand Prix y se retiró. Sin embargo estuvo igual una vez terminada la premiación, se subió al escenario y realizó unas cuantas poses junto a los ganadores. Se lo ve a Luke Sandow también, que sí está ganando masa muscular, se lo ve con más volumen, se lo ve más grande de lo que solía estar. Y se ve que si hubiese competido hubiese sido una batalla difícil entre él y Nathan D. Asha, ¿no? Luke Sandow va a tener que competir de alguna forma porque estar solamente 3 puntos de ventaja de Milan Sadek le puede costar su clasificación al Mister Olimpia. Yo creo que Luke Sandow se está confiando mucho y esto va a ser un problema. También tuvimos el regreso de Sha Kang y bueno, Sha Kang tuvo un regreso muy decepcionante. Sha Kang terminó en 11ª posición, 11ª posición de 13 competidores. Pésimo, pésimo para un regreso, la verdad. Creo personalmente que se apresuró en regresar. Claro, todo giró en la conferencia de prensa en cuanto a él y su enojo por un video que realizó Nick's Strength and Power donde menciona que Sha Kang desperdició todo su potencial y después de eso no es de su regreso. Y bueno, decepcionante igual el regreso de Sha Kang, ¿no? En otras noticias tenemos también a Sean Roden. Sean Roden acaba de subir una foto de una actualización de su físico después de dos semanas haciendo otro side-chest y se lo ve impresionante a Sean Roden. Es impresionante el cambio en el cuerpo que ha tenido Sean Roden en solo dos semanas desde la última foto que subió hasta la foto que subió hace dos días. Es impresionante. Sean Roden tiene esa costumbre de hacer ese cambio espectacular y hace dos meses en el Pixbook Pro todo el mundo lo criticó y ahora Sean Roden hizo una transformación completamente de lo que se presentó en el Pixbook Pro a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces es por esto que Sean Roden es Mr. Olympia. Hay que tenerlo claro. Sean Roden sabe cómo manejar su cuerpo. Nadie le va a decir a Sean Roden cómo debe estar o no fuera de temporada. Sean Roden sabe. Lo hace porque él conoce cómo funciona su cuerpo. Y funciona. Miren, 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 en dos meses el cambio que hizo y todavía tiene diez semanas para ir a defender el título y yo creo que eso va a pasar. Yo creo que Sean Roden puede llegar y puede defender el título si es que sigue en el camino que está. También hay que tomar en cuenta que ya no está entrenando con Psycho Fitness, entonces esto hay que ver cómo se presenta una vez que ya no tiene a su entrenador que lo llevó hasta el Mr. Olympia, ¿no? Pero bueno, ya no tenemos muchas noticias el día de hoy. Básicamente ese es el video. No se olviden que el día jueves hay el video de review y el día viernes, como siempre, va a haber otro review porque decisiones personales no le puede subir. Así que aquí chicos, este jueves y muchas gracias. Hasta la próxima. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!